Hola, soy Jesús Estrada, ex infante y tenor de la Capilla de Música de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. En esta ocasión quiero compartir contigo en una serie de capítulos la investigación que realicé acerca de la historia del coro de infantes de esta basílica. En esta primera entrega abordamos la fundación y los primeros registros del coro. Ojalá que sea de tu agrado, que la disfrutes. El coro de infantes de la Basílica de Guadalupe comienza su existencia a mediados del siglo XVIII como respuesta a la necesidad que tenía la recién creada colegiata de Guadalupe apenas reconocida en 1750. Según un libro de 1884 de autor anónimo titulado La Virgen del Tepeyac, hasta el siglo XVIII el santuario de Guadalupe no era más que una modesta parroquia. Una colegiata obedece a la razón de enaltecer y dar un mayor culto y que sin ser catedral posee esa misma estructura orgánica y dignidad. Es el Papa Benedicto XIV quien confirma por su bula del 26 de enero de 1749 la erección de dicho templo colegial. Una catedral tiene un cabildo y una capilla de música que se conforma por un coro de adultos y por excelencia de un coro de niños y en el caso de la colegiata de Guadalupe contaba incluso con una orquesta que estuvo vigente hasta parte del siglo XX. Hay registros en el archivo histórico de esta basílica que nos indican que los mismos varones del coro fungían como instrumentistas en la orquesta. Es así que el primer indicio del coro de infantes se remonta a 1755 en el cual se hace una petición al cabildo de muda de zapatos y de ropa. Este registro se encuentra en el acta de cabildo de mayo de ese mismo año. Tradicionalmente se dice que el coro de infantes es fundado por el abad don Félix García y Colorado en 1776 curiosamente el 12 de diciembre de ahí que a los niños se les conoce como coloraditos. Aunque puede resultar en un ideal muy romántico y casi divinamente providencial por ser esta una fecha tan significativa para los guadalupanos este dato parece equivocado. Este posible error tiene su origen en la mala interpretación de una pintura que se encuentra en el Museo de la Basílica en la cual aparecen el abad García y Colorado junto con el arzobispo y virrey de la Nueva España Alonso Núñez de Aro y que a pie se lee. Se abrió este nuevo colegio el 23 de enero de 1789. Sin embargo, lo que ocurre es que se nombra a García y Colorado como el encargado del cuidado de los niños ya que es nombrado como el tercer abad de Guadalupe. Él a su vez delega esta responsabilidad al bachiller Joseph Francisco de Centeno e incluso es el mismo Centeno quien redacta el primer reglamento del coro en el año de 1776 para la buena organización de los niños pero es hasta 1786 que se publica en el Acta de Cabildo. Lo que hace el abad García y Colorado en realidad es fundar el Colegio del Coro de Infantes es decir, un lugar destinado exclusivamente y enteramente al cuidado y desarrollo académico y musical de los niños. Hablamos de más de 30 años de diferencia del primer registro del coro a la fundación del colegio. Aunque el autor de la pintura Ramón Torres escribe al final de esta se abrió en 12 de diciembre de 1776 no existe ningún registro y ninguna evidencia de que haya sido así. Por lo consultado en las actas de Cabildo incluso el más mínimo acontecimiento era registrado y no existe ningún dato que apunte a este hecho que resulta tan importante. En realidad lo más probable es que el fundador del coro haya sido el primer abad de Guadalupe Don Juan de Alarcón y Ocaya. El Museo de la Vida Gracias.